Atrás de tu alas, son ambos. Atrás de tu alas. Como antes que no me enviaron un video a caminar, no soy alas, hijo. Ah, eso es para empezar a eso. Mira, cuando me dijeron el diamante de la policía, se me va muy mal estudiando. Sabiéndome una banda de putza, hay, si no podría existir. Si no, te venía a robar, hice varias copias más. Para asegurarme de que el verdadero diamante estaría siempre asado. Y asá si no. Nuestro diamante es infiltrado a todos. Irás, Amig, Rufi, se han encargado desde el principio de custodiar la caja de la mesa de la... Chicos, por favor, los tres. ¿Nos entiendes, Rufi? Irás, Amig, Rufi. ¡Más localizados! ¡Más localizados! ¡Qué guay! Premiadas con hombres y mujeres a la experiencia de servicio. ¡Fuerza y pina la ciudad cuando más lo necesito! ¡Viva esta loca Academia de Policía! Señoras y señores, con todos ustedes el equipo de especialistas del espectáculo de la Academia de Policía. Uhhh, ¡Viva estaonna a la actuar de la Copa de Policía de Policía de Policía y señores, con todos ustedes, ¡Viva esta loca! ¡Viva esta loca! ¡Viva esta la campaña! ¡Viva! ¡Viva esta loca! ¡Viva esta loca! ¡Viva esta loca! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!